Hola que tal amigos como estan en este video corto vamos a hablar un poquito del filtro nos preguntaban oye puedo apagar el filtro durante la noche la respuesta corta es no si quieres que el filtro no se escuche en ruido durante la noche o si quieres ahorrar luz si quieres apagarlo durante la noche no lo hagas los filtros deben funcionar día y noche sin parar porque que sucede si nosotros desconectamos el filtro durante la noche pues vamos a ahorrar muy poca luz porque los filtros de por si consumen muy poquita luz en relación a otros electrodomésticos y lo que va a pasar es que si dejas el filtro apagado durante la noche el agua no se va a oxigenar y no va a estar absorbiendo toda la suciedad que producen los peces durante la noche pero todavía peor va a afectar a la población de bacteria nitrificante y aquí tenemos mis hermosos dibujos a los amo entonces aquí tenemos esto representa los poros de nuestros canutillos o de nuestro material filtrante la bacteria representa estos pequeños puntos que están aquí entonces que sucede si nosotros interrumpimos el flujo del filtro durante la noche lo que va a pasar es que la bacteria muere ¿por qué? porque imaginen que estos son los poros del material filtrante la bacteria nitrificante es aerobia eso quiere decir que necesita un agua, un flujo muy constante de agua que está representado aquí por estas líneas azules y requiere que esa agua esté muy bien oxigenada entonces la bacteria nitrificante necesita vivir en un medio que tengan muy buen flujo de agua y que esa agua esté muy oxigenada si ustedes por alguna razón les conectan el filtro por demasiado tiempo digamos 30 minutos en adelante esa bacteria poco a poco va a empezar a morir y van a perder todo el ciclado de su pecera entonces nunca apagan el filtro lo que sí pueden hacer si quieren cuando les den de comer a sus peces para que el filtro no les gane todo ese exceso de alimento apagan el filtro 5 o 10 minutos en lo que sus peces comen y después lo pueden volver a encender pero no más de 10 minutos o igual si quieren cuando hacen mantenimiento igual pueden desconectarlo un poquito mientras hacen la limpieza pero que no sea demasiado tiempo ahora, el otro día platicaba con un cliente que estaba en el acuario y hablábamos sobre los canutillos ahí me tuvo un montón de trabajo más bien la información no estaba como que muy accesible y bueno pues vamos a ver ahora qué onda con los canutillos ok, no sé si se acuerdan que revisamos un vídeo hace mucho tiempo donde hacíamos la prueba de sumergir los canutillos en un poco de agua con azul de metileno para ver qué tan rápido absorbía y qué tanto absorbía y eso nos podía dar una idea de la porosidad entonces, lo que notamos es que había canutillos por ejemplo como estos que desgraciadamente ya me terminé quería mostrárselos estos canutillos de Prodac que es la línea Aquasil pues no absorbían casi nada era muy complicado y aquí bueno, en la caja dice que tienen filtración mecánica y biológica pero era extraño porque los sumergíamos en agua con azul y básicamente no absorbían nada más que en la superficie un poquito luego probamos estos que eran de acuario lomas que tienen una absorbencia absorbencia perdón, una absorción media entonces estos sí son los de acuario lomas que están aquí y por último habíamos probado estos canutillos genéricos que son los que aunque son más frágiles y se van deshaciendo con el tiempo tienen una absorción mucho más rápida lo cual podría ser un indicativo de que es más poroso y podría ser mejor para la filtración biológica o para albergar bacteria nitrificante bien, ahora lo que estábamos buscando bueno, nos dicen que sirve para filtración mecánica, biológica pero por qué la diferencia de densidades por qué cada marca maneja una densidad diferente y por qué encontramos canutillos que simplemente parecen absorber menos parecen no servir muy bien pero bueno, ahora vamos a hablar sobre eso y vamos a ver qué onda con otro de mis perfectos dibujos hermosos bien, estaba yo por ahí leyendo en unos foros que estaban por ahí luego les paso el nombre, ni me acuerdo cuáles son que algunos canutillos, sobre todo los que tienen menos porosidad su función, vamos a utilizar aquí mi manita maestra para mostrarles su función más bien no es tanto albergar bacteria nitrificante o no tanta sino colocarlo antes de la filtración mecánica imagínense que es esto que ven aquí esta es la fibra y estos son los canutillos puestos antes de la fibra como filtración mecánica bien, cuál sería el objetivo de usar esos canutillos de esa forma los que tienen menos porosidad podrían servir imagínense que esta es la entrada de agua de su filtro pero los canutillos por su forma tubular lo que hacen es que distribuyen el agua en diferentes direcciones para que eventualmente sea uniforme el flujo que van a tener y esto lo estuve buscando y la verdad que en las cajas, en las marcas que venden no lo dicen, no te dice qué recomendaciones te dan sobre los canutillos y pues bueno, la diferencia es que un filtro normalmente les ha pasado y eso se nota mucho en los filtros que donde entra el agua el agua obviamente al ser un líquido siempre busca el camino más fácil con menos resistencia para atravesar así que en un filtro normalmente el agua pasa en línea recta dejando varios lados que no se ocupan y conforme se satura una zona entonces es cuando ya se empieza a pasar por los demás lados el uso de canutillos como filtración mecánica les ayudaría mucho para que se distribuya bien uniforme antes de llegar a su fibra mecánica aparte de que les ayuda a atrapar partículas grandes ahora, los canutillos que tienen más porosidad para bacteria se ponen al contrario primero va a filtración mecánica y después química y al último biológica que es donde se alberca la perdón, bacteria nitrificante ahora, vamos a ver bien, ahora dice bueno, ¿por qué influye tanto la porosidad? ¿por qué son tan fantásticos los materiales filtrantes? ya sea los polímeros sintéticos como los que hace ay, ¿cómo se llama? ¿síquem? o ¿por qué es tan bueno el matrix? bueno, dependiendo de la porosidad llamamos no me acuerdo en qué medida está pero le llaman la porosidad al diámetro que tiene cada poro la bacteria nitrificante se alberga mejor en uno o en otro el matrix en sí matrix, igual estaba leyendo los foros es bien interesante matrix, literalmente sí que acepta que el matrix es piedra volcánica pero lo que lo hace tan particularmente bueno y genial es que ellos hacen pruebas de laboratorio para escoger yacimientos que tengan justamente esas características de porosidad ahora los canutillos normalmente solamente permiten el el crecimiento de bacteria nitrificante aerovia que es la que nos convierte toda la amonia en nitratos y fosfatos pero lo que tiene de bueno el matrix es que tiene poros de muy diferentes tamaños que también permite el crecimiento y que viva bacteria anaerobia anaerobia que es de nitrificante ahora, ¿qué sucede? pues normalmente nosotros en nuestras peceras al final del ciclo del nitrógeno tenemos que nuestra bacteria genera nitratos pero estos nitratos no los podemos procesar a menos que tengamos muchas, muchas plantas o metamos material especial como el matrix para que o el purigen para que absorban esos nitratos y los transformen nuevamente en oxígeno entre otras cosas entonces, lo fantástico del matrix es que tiene poros de diferente tipo esta bacteria que está aquí no requiere flujo requiere agua muy, muy, con muy poco flujo y poca oxigenación porque esta bacteria se alimenta de nitratos y al final produce oxígeno ¿por qué es tan fantástico el matrix según esto? pues yo creo que sí lo es porque no solamente permite que exista bacteria nitrificante sino que también existe en esos sismos poros se puede formar bacteria denitrificante si logran crear una colonia de bacteria denitrificante en su pecera con esto absorben todos los nitratos y entonces su ciclado queda perfecto y los cambios de agua se vuelven casi, casi innecesarios bien, entonces esa es la onda con los canutillos recuerden que los canutillos que son de menos porosidad los pueden utilizar como material filtrante mecánico para regular el flujo de agua que pase de manera uniforme a través de toda su esponja y los canutillos que sean de mayor porosidad los pueden utilizar como filtración biológica para que se forme la bacteria nitrificante ya se utilizan materiales como matrix ese matrix va a hacer las dos funciones generar bacteria nitrificante y bacteria denitrificante ok, entonces parece que es todo pues yo creo que es todo ok, nos vemos para el siguiente video vamos a mandar unos saludos y ahí quedó muy bien, me despido mandando saludos para Frank Ortega Pecesuelos Oxidados Eduardo Talcos Jessy Virgen Miguel López Ricardo Cervantes Vargas Edgar Enrique Sánchez Camilo Adrián Nery Evaristo Taibai Super y Mario Álvarez amigos, espero que le hayan pasado super bien este domingo y nos vemos para el siguiente video por cierto, muchas felicidades a ay, no me acuerdo como se llama esta señora chica que ganó el canister pero ya mañana espero enviarlo y pues nos vemos para el siguiente sorteo que va a ser muy pronto porque nos acercamos a los 10 mil suscriptores así que sin nada más que decir disculpen si me puse muy nervioso no sé, siento que tenía mucho tiempo que no grababa pero nos vemos para el siguiente video así que Gracias.